Negrita chabelona de mi barrio que lleva tanta huella de dolor porque no vuelves tus ojos a otro lado donde te imploran un poco de tu amor siempre alejada del mundo y los placeres allá en tu callecita sentada en un rincón perdida tu viada con tu carita triste parece que se ha vuelto tu pobre corazón no es justo que te atormentes con tu imprimida tristeza la juventud riqueza y hay que gastarla muy bien para ganar cuando los años que ni me quieran cubrirte vas a querer divertirte y ya no vas a poder ven conmigo por la vida verás como gozaremos y una vida bebaremos para que tú seas feliz y eso te doy un consejo es porque soy hombre en lucha y porque te quiero yo te quiero duerte a subir mañana cuando los años de que me quieran cubrirte vas a querer divertir y ya no vas a poder compre a mi mamita siquiera un juguete en la de cierre burrete gimiendo a mamá ya lo ves no tengo siquiera ni un juego que ganas que siento echarme a llorar pero y a cualquiera desde una terraza el hijo de un rico a la calle arrojó un juguete viejo que no le importaba y el niñito pobre tras aquel corrió